Mis amores, y hoy les quiero mostrar el entrenamiento en Santas, claramente mío, de Mónica Vallejo, pero antes de eso, les quería mostrar este video que estaba súper lindo, entrando todas las integrantes a la cancha. No sé ustedes, pero para mí, Santas tiene mujeres preciosas, hermosas y talentosas. Déjame saber acá en los comentarios cuál de las integrantes que pasaron por acá, por esta puerta, a ti te llamó más la atención, admiras más, conoces o te gustaría conocer. Normalmente en el entrenamiento no van las 45 integrantes, siempre van entre 25 a 30 en los entrenamientos, entonces por eso nunca hemos tenido como un video de las 45 integrantes completo. Pero voy a tratar de que algún día podamos reunirlas a todas y que pasen en pasarela, y puedan verlas, porque a veces dicen, ay, ¿por qué no aparece esta? Pero es porque a veces no va el entrenamiento, y en ese entrenamiento grabamos el video como tal. Bueno, mis amores, y ya acá terminando, están las porristas que también hacen parte de Santas Fútbol Club, que casi ustedes no las ven, pero que tienen demasiado talento y tratamos de mostrarlas bastante, sino que ustedes se enfocan más en el fútbol. Pero también tenemos porristas, aquí él y yo estábamos grabando unos videos para nuestras redes sociales, empezamos con el entrenamiento, yo tapándole di al balón, pero el propio Calvazo se llevó una de mis compañeras, o sea, entrenar en Santas es algo súper chévere, porque uno como que saca toda su fuerza, todos sus problemas, y solamente va a jugar y a desestresarse. La verdad, es como una terapia también, ir a Santas. Y si no vean a las compañeras, como pasan de bueno. Una a las divinas, que somos gasolina, gasolina de verano, todos saben que mandan esta school, porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacer eso. Como sea, aquí no hay trofea, para que la vean te voy a mostrar, mira esa fea, aquí hay otro trofea. Cuando yo soy arquera, me concentro mucho en la yo, me creo en la super arquera, veanme. Y ahí quería hacer un gol de arco a arco, y van a hablar un mijo, también tenía mi barra, vean. Estas integrantes inclusive dicen, no solamente es fútbol, no solamente es ir a grabar, es una terapia que nos ayuda, entonces estoy súper feliz de que sea así. Por ejemplo, aquí estaba yo tapando súper bien, mejor dicho, me tapé muchísimas. Vean, ahí casi me lo meten, le di con el pie, y no me lo metieron. De verdad que para mí tapar, amo tapar, pero también me encanta ser delantera, porque puedo hacer goles. Pero ahí, como arquera, hice un gol de arco a arco. Entonces, también me emociona mucho cómo pudiera hacer los goles de arco a arco, que ustedes están acostumbrados a verlos. ¡Qué golazo! Y aquí estamos en penaltis, también me encanta porque tengo mucha fuerza, y normalmente siempre meto los goles en penaltis, que a ustedes les encanta. Eso fue todo por hoy, los quiero mucho. Besos.